Bueno, Marcos Nicolini acaba de terminar el 10 de diciembre en realidad su gestión al frente de la presidencia del bloque del radicalismo. Así que, si te parece Marcos, arrancamos por ahí un balance de lo que ha sido tu trabajo durante cuatro o dos años. Dos años. Dos años. Son los que llevo como concejal. Correcto. Bueno, mirá, dos años fueron intensos desde el inicio porque ante el cambio de circunstancias, al haber triunfado, cambiemos en las elecciones tanto a nivel presidencial como provincial y municipal, nosotros encontramos en el Consejo Deliberante de Tandil un bloque de la Unión Cívica Radical y un bloque del PRO, donde hubo que consensuar para poder trabajar juntos porque se venía de cero oposición. O sea, el bloque de la Unión Cívica Radical era oficialismo a nivel municipal, pero el bloque PRO era oposición al oficialismo municipal. Y por supuesto que ha habido disputas, no digo peleas porque las discusiones siempre han sido en buenos términos, discusiones por ideas, pero bueno, hubo que amalgamar esos dos bloques. No conformamos un interbloque, pero sí trabajamos muy bien juntos a lo largo de los dos años, desde la sanción del presupuesto 2016, que fue la primera votación que nos tocó afrontar en conjunto. Y bueno, ya logramos ahí sancionar el presupuesto con 12 votos, que eran los 10 de la Unión Cívica Radical y los dos del PRO. Así que bueno, me parece que en eso se fue exitoso en cuanto a poder tener siempre compacto los dos bloques que conformamos, cambiemos. Eso me parece bien. Y después, se trabajó a mi criterio muy bien con todos los bloques. Se han sacado ordenanzas importantes para el partido de Tandil. Me parece que la más relevante de estos dos años es la nueva ordenanza de habilitaciones, que ya llevaba varios años en tratamiento en el Consejo Deliberante, con conformaciones anteriores. Se logró hacer modificaciones donde tanto el Ejecutivo como el Legislativo estuvimos de acuerdo y logramos sancionar esa ordenanza por unanimidad. Ahora se está reglamentando. En estos días debería estar terminado el decreto reglamentario para poder comenzar a aplicarla. Eso va a facilitar el proceso de habilitaciones. ¿Va a ser más rápido? La idea de que sea más rápido es cuando también se implementen los cambios a nivel informático. Hay toda una idea desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Desarrollo Económico Local, de digitalizar todo el trámite. Y esto va a hacer que sea más rápido el trámite de habilitación. Lo que sí se hace con la nueva ordenanza es algunas situaciones que hoy debían ser aprobadas por excepción en el Consejo Deliberante porque, por ejemplo, falta de planos en algún inmueble hacía que haya que hacer un procedimiento donde es el Consejo quien daba la habilitación por excepción. Eso, si es ese solo el requisito, va a haber una delegación en el Ejecutivo para que por un plazo pueda otorgar la habilitación mientras tramitan el plano los titulares del inmueble. Y así algunas cuestiones también hay de carácter social que hoy también, cuando son barrios que no tienen escritura, es lo mismo no tienen el título, que se ha regularizado mucho en Tandil, pero muchas de las excepciones que da el Consejo es por esas situaciones, comercios que se quieren habilitar en barrios donde no se les dieron la escritura de los titulares, iba por excepción. Bueno, estas cuestiones también están facilitadas en ese proyecto para que la gente pueda, sin tener que pasar por el proceso del Consejo Deliberante, obtener una habilitación por un tiempo hasta que pueda regularizar. Bueno, esa es una. Otro de los temas en los que se trabajó muy bien, Marcos, recuerdo también en la regularización de los food trucks, que se hizo, en común también trabajaron muy bien en algo que todavía no existía, ¿no? Sí, ahí fue también mucho más rápido, porque esto nace en un trabajo con el Instituto Mixto de Turismo, ahí tuvo una gran participación Carolina Gutiérrez, que fue la concejal que iba al Instituto Mixto por ser la Presidenta de la Comisión de Turismo, y aglutinó ella el trabajo de todas las comisiones que intervenimos, y se logró una ordenanza muy importante porque regula una actividad que no tenía ningún tipo de regulación hasta el momento y que hay poca regulación a nivel nacional. Tuvimos que ver los casos de Ciudad de Buenos Aires y alguna ciudad importante de otras provincias donde había regulación, pero no era algo que estaba regulado ya en todas las ciudades del país, así que una ordenanza importante y creo que debe ser tomada como modelo de varias ciudades. Estamos con el doctor Marcos Nicolini, concejal de Cambiemos, no sé si es de Cambiemos, de UCR... No, no, yo soy de la Unión Cívica Radical y en Cambiemos, sí, por supuesto. Yo le quería preguntar si hubo algo desde lo personal o desde lo político que en estos dos años que fuiste Presidente del Consejo te dejaron alguna satisfacción o aquellas cosas que por ahí resultaron un poco más duras. Insisto, ¿desde lo político o desde lo personal? No, a ver, me parece que el balance es positivo en todo aspecto, con crecimiento personal en el tema de esto que hablábamos antes, tener que conformar una coalición de gobierno implica esfuerzos, implica situaciones que no se daban antes y esto me parece que también enseña a que a veces hay que ceder determinadas posiciones para lograr acuerdos, ceder sin claudicar convicciones, pero sí para privilegiar el consenso y esto lo hemos ejercitado en el Consejo Deliberante permanentemente en estos dos años. De hecho, la mayoría de las ordenanzas y estas importantes que estábamos hablando han salido por unanimidad. Han sido pocos los casos donde se ha aprobado por mayoría, la verdad, y eso es importante porque habla de que se puede dialogar con la oposición en un país donde es complicado el diálogo. Bueno, lo que dice la oposición al respecto, que eso es cierto, pero que en realidad muchas ordenanzas que no se aprueban por unanimidad directamente no se aprueban porque no llegan a analizarse y eso de alguna manera es potestad, dice la oposición de ustedes, digamos, del oficialismo. Sí, a ver, a veces puede ser que se haya dado algún caso de que no se han trabajado, pero me parece que tener más de 4 años un proyecto como el de habilitaciones en comisión y trabajarlo con todos los bloques demuestra que hay una clara vocación de buscar los consensos. Claro, de los consensos de las ordenanzas que el radicalismo quiere que se traten. No, de todas. Eso es lo que planteás. A ver, Marcos, ¿no ha habido ordenanzas presentadas que fueron, que siguen dando vuelta en comisión, que nunca llegaron a tratarse? Ha habido, hay y ha habido en todas las conformaciones del Consejo Deliberante, siempre hay proyectos que no llegan, incluso del Ejecutivo mismo, incluso del bloque oficialista también, no siempre todas las ordenanzas llegan. ¿Cuáles son las que más llegan, las de la oposición o las del oficialismo? No, te diría que las del oficialismo, pero también es quien más proyectos presenta, muchísimos más que los proyectos opositores. Y muchas de las ordenanzas opositoras, la verdad, son proyectos de modificación de ordenanzas vigentes, como por ejemplo la 2505, ordenanza de clubes de barrio, que a mí me parece que son ordenanzas que funcionan bien, FAS y que no hay que modificarlas. Sí se puede estudiar, sí se puede dialogar con la oposición, pero hay que ver cuando una ordenanza funciona bien si es conveniente modificarla. Por ejemplo, el FAS tiene más de 25 años y hay proyectos para modificarla. Y es una ordenanza que funciona muy bien, por supuesto, con las restricciones económicas, porque es para aquellos casos que no tienen obra social y necesitan algún tipo de operación extraordinaria que no se realiza en el hospital municipal. Han cambiado cosas en estos 25 años, desde el origen de la ordenanza, muy buena, pero han cambiado cosas que a lo mejor tendrían que ir readaptándolas si se quiere. Eso está claro, lo que también hay que ver es que muchas veces los proyectos son en este sentido. Entonces, lo que hay que hacer bien es evaluar si el cambio va a ser por la positiva o poquito tiempo después vamos a estar discutiendo volver a la ordenanza original porque lo que se sancionó modificando no fue a favor. Entonces, eso es lo que hay que tener bien en claro. La oposición muchas veces también dice, nosotros proponemos muchísimos proyectos que quedan dando vueltas durante años, no se tratan y después los presenta. El oficialismo como propios, sin dar crédito de repente de alguna cosa. No, habría que ver cuáles son los muchísimos proyectos y qué caso puntual. Yo reciente nombré tres iniciativas de modificación de ordenanzas que están vigentes ya hace un tiempo. FAS, ordenanza de clubes, son ordenanzas que se están trabajando bien, se vienen trabajando bien y estamos abiertos a dialogar. Pero hay que hacerlo profundamente para ver si la propuesta es una mejora. ¿Querés que dejemos algo para el próximo bloque? Porque, perdóname, además es continuidad institucional, hubo gobiernos de todos los colores que aplicaron esas ordenanzas y no se modificaron. Entonces, es la continuidad del trabajo del Estado, donde no viene un gobierno y cambia lo que hizo el anterior. Esto me parece que es importante rescatarlo porque también hace a la diferencia de nuestra ciudad. Que ha habido gobiernos de todos los colores, Reynoso, Pizorno, Sanatelli, Lunghi, personificándolo en el Intendente de distintos partidos políticos, y han aplicado estas ordenanzas y han trabajado bien. Continuamos aquí dialogando con Marcos Nicolini, concejal de Cambiemos. Después también te vamos a preguntar, Marcos, por este coqueteo, entre comillas, que se habla de Mauricio D'Alessandro, con Marcos Nicolini, que va a saltar definitivamente hacia Cambiemos. Si tienen tiempo, no hay ningún problema. Marcos, todo lo que tiene que ver con la última sesión y el presupuesto 2018, los principales puntos sobre todo lo que tiene que ver con el aumento de tasas. Sí, en realidad es un aumento de tasas que a nuestro criterio está acompañando lo que fue la inflación del 2017. Se está hablando de 24, 23 y medio, depende a quién se siga, hay que ver el número final que dé el INDEC. ¿Por qué acompañando la que fue, si en realidad estamos hablando del presupuesto del 2018? Porque los costos se van equiparando con la inflación. Si uno toma un costo que tenía el municipio... Pero los sueldos se van acomodando de acuerdo a lo que viene, no a lo que pasó. Lo que pasa es que en el proceso que el Gobierno Nacional está trabajando para bajar la inflación, uno tiene que tomar medidas que hagan que los precios de a poco vayan cediendo. Entonces, el aumento de sueldos lo que se implementó ya el año pasado es la expectativa de inflación con una cláusula gatillo que si esa expectativa de inflación era superada, se iba a equiparar para que no pierda poder adquisitivo el empleado, en este caso, del municipio de Tandil. Así se aplicó el año pasado, se les reconoció un 4% del año anterior por inflación y se dio una pauta del 20%. Pero no todos los que pagamos las tasas cobramos según el aumento de los municipales. No, pero la paritaria generalmente... Pero la paritaria mira la inflación que viene, no la que fue. La paritaria mira todo, porque los sindicatos miran todo. Miran la pasada y miran la... La patronal, por supuesto, mira la futura. Este mismo Gobierno para los sueldos a nivel nacional mira la inflación que viene. Y este Gobierno local también porque puso 15% para aumento salarial de enero a diciembre. Pero también el Gobierno, además de pagar los salarios municipales, tiene que comprar los insumos hospitalarios, tiene que realizar la obra pública que le corresponde con el presupuesto municipal y para eso necesita de recursos para hacer frente a los insumos. No es solo salario del municipio. También los insumos a lo largo del año tuvieron un incremento como los sueldos que se pautaron el año pasado. Este año hay más de 50 millones de pesos que son impacto de la anualización del acuerdo escalonado del año pasado. Entonces, si uno aumenta solo la tasa pensando en el sueldo que va a aumentar por el porcentaje que se le va a otorgar este año, se queda sin lo que es la anualización del año pasado. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, uno tiene presupuestado 15% como en este año de enero a diciembre, pero se da en 3 veces escalonado, entonces se puede dar más del 15% en el aumento. Se podría dar un 18, un 19 por el escalonamiento. Pero después, a fin de año, cuando se hace el presupuesto nuevo, no se toma el 15, sino que se toma el 18 que se le dio a todos los empleados. Esos 3 puntos de diferencia es millones de pesos que impactan en el presupuesto siguiente, en este caso te digo, del 20% que se otorgó más el 4% reconocido anualizado, el 24% impactan más de 50 millones de pesos en el presupuesto 2018. Yo ya me mareé con el futuro. No es tan difícil de entender. Seguro no lo ven, yo soy el... No es tan difícil de entender. Me parece que es claro que se va a buscar una baja de la inflación. Entonces hay que ir ajustando y las tasas también han sido menor al incremento del año pasado. Ustedes saben que el año pasado hubo un incremento bastante mayor de las tasas que este año. Sí, no, lo del año pasado fue tremendo. Sí, que también se discutió mucho con los sindicatos porque decían por qué si las tasas aumentan determinada cantidad por la inflación, nosotros nos proponen mucho menos para discutir la paritaria. Porque en algún momento hay que empezar a bajar la inflación. Entonces hay que empezar a tomar medidas. ¿Siempre ajustando por el mismo lugar? A ver, no es siempre por el mismo lugar. Porque suben las tasas y los salarios suben menos que las tasas. O sea, ahí por más que me expliques... ¿Suben las tasas o el transporte? Claro, por más que me expliques los números y todo lo que quieras, el salario sube menos que lo que aumenta la tasa de... A ver, y hablamos del promedio. Hay tasas que aumentan mucho más del... Ha sido así, sí, también hay muchas tarifas que han estado muy pisadas durante mucho tiempo y eso ha producido mucha distorsión en la economía. Eso es verdad, es cierto. Entonces cuando se ajusta, esas distorsiones también hacen que los municipios, que es la última etapa de la cadena, necesiten ajustar los presupuestos para hacer frente a los mismos incrementos que la población. Las tarifas, el municipio también para bombear agua necesita electricidad y necesita pagarla y estas cuestiones llevan a esas necesidades. Lo que sí, una sola cuestión, lo que quería decir es que fue muy criticado el presupuesto desde la oposición porque lo que manifestaron es que no logra la integración de Tandil y que se crean dos Tandiles, que no hay un trabajo para trabajar por todos los tandilenses y que sería un Tandil para pocos. Esto fue lo que se manifestó, un Tandil para pocos. En el presupuesto casi el 70% de los recursos están destinados al Sistema Integrado de Salud, 607 millones, el 33% del presupuesto. La Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, 530 millones, el 28,4. La Secretaría de Desarrollo Social, 145 millones. Estoy redondeando, el 7,8%. En total es el 68,7% destinado a secretarías que van netamente a la integración social, como es la salud, como es la obra pública y la ayuda directa de desarrollo social. Entonces, cuando se habla de un Tandil para pocos y se compara con cómo está instrumentado el presupuesto, se ve que el gobierno trabaja para integrar a la ciudad de Tandil. Y a esto se le suman todas las obras de urbanización que está financiando el gobierno nacional y las obras del gobierno provincial que también hacen claramente a la integración social y a que la ciudad se vuelva a una. Bien, otros temas. Estamos con Marcos Nicolini, concejal de la Unión Cívica Radical. Que nos expliques un poquitito, Marcos, el tema del defensor del pueblo. ¿Cuál es la forma que cambió en la aprobación? El defensor del pueblo se sancionó en la última sesión de la conformación anterior del Consejo Deliberante por 18 votos contra 2, después de trabajar dos años prácticamente, un proyecto que fue presentado por el PRO en el 2014, luego retomado, ya diría por cambiemos en ese momento, a partir del 2016, de enero, febrero del 2016. Y se trabajó mucho con todos los bloques, lo trabajó mucho Corina Alexander, la Presidenta de Derechos Humanos, en ese momento. Se dio la particularidad que salió en la última sesión por las consultas que se fueron haciendo al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, mandándole el proyecto de ordenanza y haciéndole consultas relativas a cómo se financia, en qué departamento del Estado Municipal debía ubicarse la figura para poder financiarla. Todas estas cuestiones fueron contestadas cerca de la última sesión y por eso estuvimos en condiciones de poder tratarlo, porque habían sido respondidos. Del bloque de la Unión Cívica Radical, la condición que había puesto es que si las consultas que se habían hecho no venían respondidas, no iba a tener tratamiento. Como sí vinieron, se trató y se aprobó 18, como te dije. Luego de eso, cuando una ordenanza es sancionada, el expediente es remitido al Departamento Ejecutivo, que tiene 10 días para promulgar la ordenanza o para vetar la ordenanza. En este caso, el día del vencimiento del plazo, lo que recibió el Consejo Deliberante fue una nota del Departamento Ejecutivo, un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica avalada por el Intendente y el Secretario de Gobierno, no el Jefe de Gabinete, que es quien habitualmente eleva, donde decía que a criterio del Ejecutivo no debía ser una ordenanza, sino un decreto del Departamento Deliberativo. ¿Qué cambiaría eso? Esto es lo que nosotros discutimos en todos los municipios que tienen la figura del defensor del pueblo local, es por ordenanza, ha sido creado por ordenanza, tanto en Mar del Plata, en Vicente López, en Morón, en todos los municipios donde nosotros vimos que existe la figura, han sido creados por ordenanza. ¿Qué cambia? El decreto de... A ver, la promulgación es completar la norma. La norma la sanciona el Consejo Deliberante, pero se completa y se pone en vigencia con el acto del Ejecutivo que es la promulgación. Como cualquier ordenanza. Como cualquier ordenanza. Lo que nosotros creemos y entendimos, por lo cual debía ser una ordenanza, es que esa promulgación es el aval a la figura porque esa figura también se le aplica al Departamento Ejecutivo. ¿Y qué dijo el Ejecutivo? El Ejecutivo dijo que debía ser por decreto porque al no financiar, porque sale del presupuesto del Consejo Deliberante el Defensor del Pueblo, al no financiar al Defensor del Pueblo debía ser por decreto, que es otra de las formas que puede pedir normas el Consejo Deliberante. Bueno, esta fue la discusión y se saldó haciendo una nueva ordenanza donde estuvieran todos los artículos de la ordenanza anterior que crea al Defensor del Pueblo y cómo se financia y todo lo que es instrumental, esto es el proceso de selección del Defensor del Pueblo donde se forma una comisión de predesignación, donde se forma una terna de candidatos para que esa terna sea la que pase al recinto y vote el Consejo Deliberante. Eso va a ser por decreto del Consejo Deliberante. ¿Te quedaste pagado por eso, no? ¿Te enojaste? Quedó en una... No, no, enojado no. Yo me parece que hay una cuestión de respetos de los poderes. Yo provengo de un partido que hace culto al respeto a la independencia de poderes, que es la Unión Cívica Radical, que cuestionó duramente al kirchnerismo cuando se le decía que tenía una escribanía en el Congreso y la verdad no quiero que se repita lo mismo en el Consejo Deliberante. ¿A veces sentís que es así? A veces puede ser que se pretenda, no con los actores que están en el Consejo Deliberante, que todos... ¿Y con la renovación? Me parece que todos tenemos nuestra visión para aportar para el bien del gobierno, esto es así, nunca hemos dejado de votar proyectos del gobierno, a pesar de en algunas cuestiones tener diferencias. Me parece que eso es lo que enriquece los proyectos. Y muchas veces hay cuestiones que interesan más que otras y por eso surge más el tema, pero muchas veces en el Consejo Deliberante se han hecho modificaciones a proyectos que envía el Ejecutivo y no ha pasado absolutamente nada. De hecho, hay varias ordenanzas, incluso la de habilitaciones tuvo muchas modificaciones, muchas tomadas de la oposición que han propuesto algunas cuestiones importantes. La ordenanza de transparencia, otra de las ordenanzas importantes que se aprobó en la última sesión del Consejo, también receptó muchas de las inquietudes de la oposición y esa sí salió por unanimidad. Vos hablaste de chicana de la vieja política. Sí, eso lo dije porque es lo que me parece que sucedió con el tratamiento del defensor del pueblo. Legalmente lo que se puede hacer es promulgar o vetar, no hay legalmente una opción de enviar una nota con pareceres. Si no se está de acuerdo se veta y si se está de acuerdo se promulga, no hay una... Porque si no, lo grave acá es que quien conoce el proceso como ustedes de sanción de las ordenanzas, si en cada ordenanza que sanciona el Consejo del Liberante ni se veta ni se promulga y se envía una nota, estaríamos paralizando el funcionamiento del Consejo del Liberante. Por supuesto lleva de un extremo, es la primera vez que pasa y no creo que sea la voluntad del Ejecutivo hacer eso. Pero si en cada ordenanza se enviara una nota al Consejo del Liberante diciendo no me gusta el artículo 8, me parece que lo deberían rever, estamos de alguna manera impidiendo el funcionamiento de uno de los poderes que conforma el municipio de Tandil, del poder deliberativo. Y eso me parece que requiere de la absoluta responsabilidad tanto del Consejo como del Ejecutivo. Por eso me parece que se buscó una salida intermedia para no ir a un conflicto verdadero de poderes que lo resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Cada vez que se han dado situaciones de conflicto, que es lo que no dice la Constitución Provincial, además, entre un Poder Ejecutivo Municipal y un Consejo del Liberante, el resultado no lo puede decir nadie más que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. No ha pasado acá, lo hemos superado de otra manera, me parece que bien. Hablas de Chicana de la vieja política, por carácter transitivo. Como para vos, ¿el doctor Lunghi es la vieja política? No, el doctor Lunghi no es la vieja política. Yo hablé de, en este caso puntual, me pareció que no se procedió como se debía hacer. No, de ninguna manera puedo calificar a Lunghi como vieja política. En este caso puntual, me parece que no se hizo desde el Ejecutivo, no lo pongo al Intendente, sino al Ejecutivo en general, lo que se hizo no estuvo acorde a lo que debe ser el diálogo permanente entre los poderes que conforman el municipio de Tandil. Porque hubo una voluntad de 18 concejales, que son la representación del pueblo en ese momento, de crear esta figura que hace a la transparencia. Lo decíamos cuando salía la sesión, la defensa es que lo que estábamos haciendo era mejorar las herramientas para mejorar la calidad de la democracia. Porque es un arma de defensa que tienen todos los contribuyentes cuando creen que el Estado está pasando sus facultades. Para defenderse tienen esta figura, como tienen otras. La ordenanza de transparencia va en ese sentido también. A mí me parece muy bien que el oficialismo esté apoyando, y en muchos casos como la ordenanza de transparencia, presentando un proyecto, porque habla muy bien del Ejecutivo eso. Que se crean figuras que lo controlen. Generalmente son propuestas opositoras. Y en este caso fue un trabajo muy fuerte del oficialismo. Entonces me parece que ahí es donde hay que prestar atención, y en este caso puntual, por eso dije el tema de la vieja política. Tenemos que ir cerrando. Bueno, ¿crees que es un buen cambio la incorporación del Ichiribete, y sobre todo para terminar con estas cuestiones por ahí rispideces, o que no se acercaba mucho el Intendente al Consejo, ahora sí lo está haciendo, también a los sindicatos? A ver, cambio. Me parece que es, al pasar Mario Civalieri al Consejo Deliberante, una necesidad de designación. Me parece que fue apropiada la designación del Ichiribete, alguien que formó parte durante muchos años del Gabinete Municipal, y luego de dejar de pertenecer formalmente al Gabinete, siempre ha estado cerca del Ejecutivo Municipal, del Intendente y de todos los funcionarios, dando su opinión, que es una opinión de mucha experiencia. Julio ha tenido cargos importantes a nivel nacional, y es un hombre de consulta permanente del Intendente. Pero está logrando cosas del Intendente particularmente que antes no las hacía, como que muchos adjudican. Yo lo veo auspicioso y espero que tenga mucho éxito en la gestión, por supuesto, y lo del Consejo me pareció interesante, me hicieron notas colegas de ustedes, de este medio, donde dije que me parecía más importante que para el oficialismo, para la oposición, que suba el Jefe de Gabinete con el Intendente a dialogar. El bloque oficialista tiene instancias de diálogo con los secretarios permanentemente por distintos proyectos que eleva el Ejecutivo. Pero me pareció un gesto muy importante para la oposición, y lo veo que lo están repitiendo con instituciones muy importantes de la ciudad, una cuestión que rescato y valoro. El diálogo siempre es importante para construir el futuro de la ciudad, que es de todos, no es de un Intendente, es de un Consejo. El Consejo es tirano el tiempo. Sí, fíjate, la hora que es. La última pregunta, si la contestás en 30 segundos, si no, lo dejamos acá. Trato. ¿Tratás? Y si no, me das un poquito más. No, 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 no hay tiempo. ¿Cómo imaginás tu participación política para las elecciones del 2019? Seguramente vamos a participar del proceso 2019. 30 segundos. ¿Ejecutivo o legislativo? Vamos a participar del proceso 2019. Irías... Pero son tres, me dijiste una, 30 segundos. El jueves pasado estuvo acá, no, el viernes. Es que como tardó menos, le hacemos preguntas. El Intendente dijo que, bueno, habría internas con Cambiemos, las paso, hablábamos de Nicolini, bueno, no, pero si es dentro del radicalismo tendrá que haber... Tiene que ser gustoso, pero dentro de otros partidos, dentro de la alianza Cambiemos, no del radicalismo, que tiene que salir uno solo. Claro, del radicalismo uno solo. ¿Vos qué pensás de eso? Eso son visiones, la ley habilita participar en las PASO a quienes tengan los avales correspondientes y puedan... O sea, eso es lo que intentábamos preguntarle y no nos, o no nos hicimos entender, pero digamos, en las PASO puede haber, no sé, un Miguel Lunghi, un Frolic, un Nicolini... Podría haberlo. Un Erzinger, un Santa Marina... Podría haberlo. Podría ser. Sí, por supuesto. Podría haberlo. Legalmente se puede. Sí, por supuesto. Sí. Legalmente se puede. ¿Vos integrarías esa? ¿Podría ser uno de ellos? Nosotros vamos a participar, vamos a ver, es de dónde. Bien. Bueno, gracias Marcos. Gracias Marcos. No, por favor. Gracias a ustedes y un buen año, por supuesto, para toda la audiencia, para todos los estadounidenses, esperemos que sea un buen 2018, lo mismo para ustedes. Gracias. Gracias. El doctor Marcos Nicolini, concejal de la UCR y concejal de Cambiemos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.